A cuatro meses de que el huracán Otis azotó Acapulco, aún deben retirar 400 embarcaciones varadas en la zona tradicional. En esta área se encuentra la Marina, Playa Onda y Playa Manzanillo, que actualmente es un cementerio de botes. Las embarcaciones que permanecen en el fondo marino o semi-hundidas son en su gran mayoría yates y lanchas, cuyos dueños siguen a la espera de que las aseguradoras realicen las inspecciones correspondientes, ya que retirar estas embarcaciones tiene un costo altísimo y se requiere equipo especializado y buzos profesionales. La preocupación por la consecuencia que pueden ocasionar todos estos residuos aumenta, pues la chatarra puede llegar a otras playas y agravar la contaminación. Estos contaminantes en su mayoría son enormes manchas de aceite, gasolina, diésel y otros hidrocarburos que no van a desaparecer del océano, pues no, se van a biodegradar jamás. El mar de Acapulco se está contaminando, la flora y la fauna marina están sufriendo. Por otro lado, la asociación civil Ola de Cambio tomó la estrategia utilizada por ecologistas en Estados Unidos y otros países para limpiar el mar. Pidieron a estéticas restos de cabello de los clientes y a veterinarias el pelo de los animales. Luego proceden a colocarlo en mallas de plástico y con esto los buzos entran al mar para poder comenzar a retirar los hidrocarburos, otorgándole así a las playas de Acapulco una segunda oportunidad. Noticieros Expresa TV, Alice Reynolds Expresa TV